CN Autos en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. La gente de Citroën nos citó por un motivo muy especial. Va a ser la primera vez que muestre y que ofrezca a los periodistas manejar este producto, el sedán C.E.L.I.C., un auto hecho en España para el continente europeo que próximamente va a llegar acá a la Argentina. Y es un producto interesante, ¿por qué? Porque es un sedán de 4,43 metros que se mete de lleno entre los sedanes más chicos y los más grandes. Y acá va a llegar con el conocido motor 1.6 naftero de 115 caballos. Pero pará, pará, hagamos una pausa porque vos seguramente estás pensando, ¿qué hace este loco hablando de este auto vestido así? Es muy simple, viene el autódromo, me encontré con este C.E.L.I.C., pero también con otro que está acá atrás nuestro, el del WTCC, el auto campeón de esa categoría mundial. Y está justamente con Pechito López, el campeón argentino que hoy mismo nos va a llegar a dar una vuelta en ese auto de carrera. Acompañame. Y acá está Pechito, mirá, escuchá el ruido del auto, ya está en marcha, ya está caliente. El campeón está arriba, se está colocando los guantes para empezar a dar unos giros acá en el autódromo de Buenos Aires. Pero antes, te contamos alguna cosita de este auto de carrera. Emi, querido. Decimos. Compañerito de TN. Sí, claro. Vos como especialista en autos, pero en automovilismo deportivo. ¿Qué me podés contar de este auto del WTCC? ¿Es como un TC2000 mundial, europeo, global, por ejemplo? Bueno, y sí, es parecido. ¿Por qué? Porque tiene cerca de 400 caballos de fuerza. El auto de SuperTC2000 es V8. Este auto no, es cuatro cilindros. Pero una particularidad de este auto es que es 1.8 pero con turbo. Eso hace el turbo que pegue el salto de potencia desde hace dos años a esta parte para llegar a los 400 caballos de fuerza. Pero adentro, en la manera de construcción de este auto, este auto tal vez es superior al auto de SuperTC2000 en cuanto a diseño, en cuanto a ingeniería, este auto con respecto al auto de SuperTC2000. ¿Sabes, eh? No, no, poquito. ¿Vos estudiaste o me estás chamullando divino? No, 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 después anda al manual. Sí, nos va a llevar en serio, Pechito, porque si no, no nos disfrazamos en vano, ¿no? Ojalá que sí. Te veo como medio al auto... Yo tengo un poco de miedo, porque no estoy acostumbrado y tan rápido, ¿viste? No, miedo no. ¿Vos tiene más? Yo sí me animo. Después como baje, eso es otra cosa. Bueno, yo te hago un desafío. Dale. Yo quiero ver cuál vuelta es más rápida, si la de Pechito con el señor Espinosa o con Antico. Dale. Es un desafío, ¿eh? Bueno, ¿nos vas a llevar en serio? Sí. ¿Ya está todo calentito y yo para arrancar? Todo perfecto. Bueno, ¿acordaste, eh? Usted está listo, ese es el tema. No sabemos todavía. Yo creo que el desafío es... Bien bajo con más cara de miedo. Porque yo llevando gente me he ido a acuerdo, ¿eh? O sea, lo hacemos rápido. No, no, está muy bien. No te preocupes. Es que es así. Espero que sea así. Lo ideal es que veas... Buscar el límite. Veas lo que se siente. No, no. Chao, chicos, lo dejo. Vayan ustedes. No, no. No. No, no. 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 ¡Qué espectacular! ¡Cómo lo llevamos! ¡Dios mío! ¡Qué experiencia, Emi, ¿no? Tremenda, tremenda. La primera conclusión que uno saca es que uno cree que más o menos se defiende manejando. Años luz de esta gente. Hay que empezar, hay que hacer un curso de manejo otra vez. Con ellos. Sí, yo te digo, este pibe dio una vuelta muy rápida recién. Yo lo que le quiero explicar a la gente es que esto es un privilegio. No siempre uno se puede subir a dar una vuelta en un auto de una categoría mundial con un campeón mundial. Y hay que estar en esa butaca realmente para sentirlo porque decirlo no es nada, no tiene comparación. Y después, bueno, impresiona el auto, impresiona, en mi caso, la capacidad de frenado que tiene el auto. Sí, 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 sí. Es increíble. Es increíble el auto. Y aparte hizo un circuito donde entran algunos mixtos, donde hay cambios de dirección, apoyos, contrapesos. Y es una cosa descomunal. En algún momento como que hasta te llegas a marear. Sí, sí. Y además, dentro de ese circuito que está usando, usa un tobogán que aquí para los fierreros es muy conocido porque es en bajada, obviamente como un tobogán, de izquierda a derecha. Y a fondo. Y a fondo. Nunca en mi vida, mirá que anduve acá, anduve en autos de carrera, nunca en mi vida pasé el tobogán tan fuerte. Y te digo, fue el único lugar de la pista donde... Epa, hice, no. Este cuando baja se va. Pero saltó al piano, mirá que se le cruzó el auto. La corrección es milimétrica de él porque él, nosotros estaríamos del otro lado, pasando el alambrado, pero un tipo así. Esta gente está 10, 15, 20 niveles por encima de cualquiera. Son extraterrestres. Pará que viene el pechito. Como te habrás dado cuenta, me robé una unidad de este nuevo C-Elysée porque quería explicarte más o menos de qué se trata este producto. Es básicamente este C-Elysée, el hermano mellizo del Peugeot 301. Son básicamente el mismo auto, pero vemos acá en el Elysée el típico estilo de Citroën, que inclusive por el diseño de ópticas, parrilla y todo el paragolpes, se parece mucho a su hermano más grande, el C4 Lounge. En lo racional es un auto muy bien conseguido porque tiene un habitáculo amplísimo, especialmente en las plazas traseras. Es muy cómodo atrás y además con la capacidad de baúl que tiene. Es un auto que perfectamente se adapta al uso familiar, pero también a otro tipo de utilización. Este auto, respecto al de Pechito López, no tiene más nada que ver que el nombre, porque no tiene nada de deportivo. Todo lo contrario, es un auto muy, muy agradable por lo suave que es todo. La dirección, el selector de cambios, la suspensión. Tiene un confort de marcha muy, muy agradable. Yo celebro que Citroën Argentina traiga este auto con control de estabilidad. Va a venir de serie al igual que los ganchos Isofix y que una dotación de cuatro airbags, contando los frontales y también los laterales delanteros. Noto que el comportamiento, el funcionamiento de este motor 1.6 de 115 caballos nafteros, no tiene grandes prestaciones. Tiene caja de quinta y ya que llegó la quinta, bueno, no lo noto que va muy enroscado. O sea, la relación de caja está bien porque, por ejemplo, yo la voy a 80 kilómetros por hora y va apenas por encima de las 2.000 vuelves. ¿Qué haces, Mati? ¿No lo dejo? No, no, lo dejo acá, mirá, le dejo la llave en el techo así nadie se da cuenta de que me lo robe yo. ¿Y ya terminamos la nota? Ya terminamos la nota. Esto fue solamente un pequeño contacto porque este auto va a llegar a la Argentina y lo vamos a tener, como siempre, una semana, 10 días para probarlo bien a fondo. Esta nota se termina acá y yo me voy a ver si le puedo sacar una vueltita más a pechito.